El tema que nos harán favor de presentar nuestros invitados de honor el día de hoy es un futuro para México. A continuación me voy a permitir ceder la palabra a nuestro presidente nacional, licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani. Presidente. Gracias. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos un gusto enorme de tener a dos amigos, gente que ha contribuido mucho a generar opinión en este país, una opinión favorable, y que hoy, en los tiempos que vivimos y en este año del Bicentenario y de la Revolución, traen propuestas que nos van a platicar y que son propuestas que además coinciden, como ustedes van a ver, coinciden mucho con las propuestas de agenda nacional que tenemos nosotros. Entonces, me da muchísimo gusto recibir a nuestro amigo, el doctor Héctor Aguilar Camín, que me voy a permitir presentar. Es periodista y escritor. Nació el 9 de julio de 1946 en Chetumal, Quintana Roo. Tiene una licenciatura en Ciencias Técnicas de la Información en la UIA y doctorado en Historia por el Colegio de México. Tiene una quincena de publicaciones entre novelas, cuentos y ensayos, entre los que destacan Morir en el Golfo y La Guerra de Galio. Escribe la columna Día a Día, publicada en el periódico Milenio. Actualmente es director general de la revista Nexus y se autodefine como historiador por accidente y novelista por vocación y decisión. El autor de La Guerra de Galio se ha convertido en referencia obligada en la tribuna pública nacional. Desde su obra literaria, sus artículos periodísticos, sus participaciones en televisión y su muy leída columna, participa en el debate de los grandes temas nacionales. Bienvenido, doctor, a su casa. Y tenemos también el honor de estar otro gran amigo, el doctor Jorge Castañeda. Él nació en México, Distrito Federal, en 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México. Ha sido profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Reforma, El País de España y la revista Newsweek. Ha escrito más de una docena de libros, muchos de ellos publicados en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, y traducidos a una docena de idiomas. Entre ellos destacan Límites en la Amistad, México y Estados Unidos en el 98, 88, perdón. La Utopía Desarmada en el 93, La Vida en Rojo, una biografía del Che Guevara en 1997, La Herencia, Arqueología de la Sucesión Presidencial en México en el 99, Somos Muchos, Ideas para el Porvenir 2004, y en el 2007 y 2008, La Diferencia, Radiografía de un Sexenio. Y luego, y México, ¿por qué no? Y recientemente, El Narco, La Guerra Fallida y Un Futuro para México. Jorge Castañeda radica en la Ciudad de México y en Nueva York. Hoy nos sentimos muy distinguidos con su presencia y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar al doctor Héctor Aguilar a que nos dé su ponencia. Gracias. Sí, ahora que está la parte que no se enfría de la cena, voy a hablar yo y luego hablar a Jorge para que se le enfríe su filete. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la hospitalidad, por su presencia aquí. Ustedes son un foro central para nosotros, porque nosotros pensamos, y ese es el origen del ensayo que hicimos en Nexos, juntos, Jorge y yo, y del libro que está ahora en manos de algunos de ustedes y allá afuera para los que los quieran comprar. Pueden comprar dos o tres cada uno, no hay problema. Lo que pensamos es que al escribir este libro es que había una cierta necesidad pública en México de empezar a debatir algo concreto, claramente planteado, no necesariamente, digamos, totalizador, pero sí claro, provocativa, claramente dicho, sobre el futuro deseable para el país. Vemos el debate público y la vida política en un empate un tanto cuanto desencantador, un empate que parece tener al país hace demasiado tiempo sin claridad de rumbo, sin acuerdos fundamentales de hacia dónde dirigirse y en una creciente molestia por la falta de propuestas, la falta de claridad de los actores políticos, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, diríamos finalmente, para por lo menos decir claramente qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren para México. ¿Qué país quieren y qué país no quieren para México? Lo que nos propusimos Jorge y yo, porque habíamos coincidido de muchas maneras en distintos artículos, tocando distintos temas, es tratar de decir con claridad, a un arriesgo de resultar incómodos o molestos o polémicos, decir con claridad lo que nosotros creemos que sería mejor y deseable para México, para el futuro de México, para el México que nosotros pensamos que es perfectamente posible realizar un país próspero, un país equitativo, un país democrático, y que esto es posible hacerlo, como lo han hecho otros países en el lapso de una generación, no para las calendas griegas, sino en 10 o 15 años de decisiones correctas en el rumbo adecuado para generar riqueza en el país, tener una economía poderosa, una economía de mercado poderosa, no capturada por poderes fácticos, por monopolios públicos, por dominancias monopólicas privadas, una economía realmente en movimiento, capaz de generar la riqueza y los empleos que un país de este tamaño necesita y merece, y al mismo tiempo un país con un Estado fuerte, capaz de, a través de los impuestos que capta de esa riqueza generada, poner un piso básico de bienestar social para todos los mexicanos, por el hecho de serlo, y empezar a dejar atrás lo que es quizá el rasgo más oprobioso, más antiguo, menos soluble al desarrollo del país, que es la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Y tratando de responder a esto, cómo crear una economía próspera, cómo crear un Estado capaz de generar con sus políticas públicas equidad social, y cómo desatar la posibilidad de que se tomen las decisiones que hay que tomar para lograr estas dos cosas, fue que hicimos, Jorge y yo, este ensayo. Y ahí está, digamos, lo que es, lo que son los...